Buenos días, el saludo a la televidencia de Paraguay TV. Y el día de hoy, qué distinguidos, qué privilegiados. Tenemos nada más y nada menos que la presencia del entrenador del seleccionado de fútbol de playa. Guga, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Guga, tenemos mucho para hablar. Si viene lo que es un certamen internacional aquí en nuestro país. Buenos días a todos. Realmente es un momento muy especial que nosotros estamos viviendo. La gente, toda la gente está involucrada, muy contentos, todos muy enfocados y listos para pelear por esta tan lograda copa que está por venir. ¿Cómo ve al equipo de Paraguay para este certamen internacional? Nosotros estamos casi listos. Estamos ahí en esas dos semanas que anteceden el Mundial. Los jugadores entrenando a full, muy enfocados con todos los detalles para nuestro debut en el 21 de noviembre, muy enfocados y esperando ansiosamente por el día del debut de nuestro Mundial en nuestra casa. A ver, podemos observar lo que es la cancha de Paraguay hoy día. ¿Qué nos puede decir sobre ello? El estadio es una cosa muy hermosa. Un estadio hecho con muy cariño. Después de la construcción del estadio, el fútbol playa está cada vez más fuerte y cada vez más conocido dentro de nuestro país. Y eso estira a otros deportes de playa también. que mismo nosotros no tenemos playa, es un país sin playa, pero cada vez más nos consolidamos como una fuerza en este tipo de deporte. A ver, tocaste un punto tan importante. ¿Cómo hace Paraguay? Porque si bien es cierto, no tenemos costa al mar, no tenemos una playa así como otros países, pero sin embargo, damos mucho de qué hablar en este deporte. Sí, nosotros estamos hace tres años aquí en la llegada y cada vez más subiendo, siendo reconocidos en todo el mundo. Hoy ocupamos la sexta posición del ranking mundial. Todos los países respectan nosotros como equipo y principalmente como país, llevando el nombre de nuestro país, mundo afuera, todas las competencias, todos los torneos, todos los partidos que disputamos fuera de nuestro país. Ya entramos como fuerza en cualquier torneo internacional y eso nos deja muy contentos, muy felices, porque no solamente es equipo de fútbol de playa, es el nombre de Paraguay que está siendo respetado por todo el mundo. ¿Cuál fue el proceso que está teniendo Paraguay hoy día? Nosotros empezamos desde que nosotros fuimos elegidos como sede del Mundial. Tivemos un apoyo irrestrito del APF. Quiero agradecer acá publicamente al presidente Robert Harrison por hoy por hablar que nuestra federación es la federación que más apoya el fútbol de playa en todo el mundo. Sin duda alguna, tengo esa convicción de que nosotros estamos en el camino cierto. Y también con el apoyo de la Secretaría de Deportes, que a través de la ministra, señora Fátima, nos proporcionó una beca, porque teníamos muchos problemas con jugadores que no podían se dedicar 100% al fútbol de playa. Y a través de la beca nosotros podemos tener jugadores a full, treinando doble turno, enfocados solamente en mejorar su desempenho a través de la beca proporcionada por la Secretaría. Y también al Comité Olímpico, al presidente Camilo, por ceder el espacio para la construcción del nuestro estádio, por todo el apoyo también como un desporte, mismo no siendo un desporte olímpico todavía, nosotros tenemos el apoyo también de todos los tres órganos que son los... que meden las cosas para que el fútbol de playa en Paraguay logre todo eso que estamos logrando. El equipo paraguayo tuvo una gira europea enfrentando a rivales de alto calibre. ¿Qué tanto sirvió estos partidos? En agosto nosotros nos animamos acá para disputar ocho amistosos y enfrentamos equipos de primer nivel como Francia, Alemania, Itália, Grécia, que tiene una tradición muy grande, Hungria. Y nosotros, gracias a Dios, conseguimos lograr siete victorias, perdemos solamente una partida contra la Alemania y nos dejó muy confiante de que estamos en el camino cierto. Fue una gira muy provechosa porque vamos enfrentar equipos como la Suiza, un mundial que juega en el mismo sistema de Europa y nos envió muchos datos para decidir no solamente la lista de jugadores como también la forma de jugar que es muy importante para una competencia como un mundial, que es una competencia, incluso siendo un mundial, es una competencia curta. No hay imagen de errores como un mundial. Tenemos que pensar paso a paso para no tener decepciones y enfocar en cada partido, en cada minuto. ¿Esto ayudó a fortalecer los vínculos entre los jugadores? Sí, sí. Cada vez que viajamos, cada vez que quedamos juntos, es muy importante. Esa minutaje fuera del país, una gira, un torneo, es muy importante porque nosotros desayunamos juntos, almorzamos juntos, entonces ahí los conflictos son más fáciles de tener, pero cómo se maneja el grupo. Gracias a Dios no tuvimos ningún problema de disciplina en estos tres años que estoy al frente de la selección. Estoy muy contento con lo que nosotros estamos. La unidad del grupo, la unión del grupo está muy alta y cada vez más enfocados en lo que tenemos que hacer. La responsabilidad no es poca. Es el primer Mundial en casa, es el primer Mundial en FIFA, entonces nosotros tenemos que estar atentos a muchos detalles. Y la resolución de conflictos es una de las cosas más difíciles para nosotros, los entrenadores, de resolución de conflictos, porque pasamos más tiempo juntos, entre nosotros do que propiamente con nuestra familia. Entonces, no es fácil tener ahí todos los días, mantener un nivel de motivación de los jugadores, pero eso, gracias a Dios, nuestro grupo puede llamar de una familia a Pinandí, realmente. Increíble, ¿no? Y se están viendo los resultados. De hecho, el ranking FIFA lo habla de por sí solo y hoy día vamos a tener lo que es este Mundial. Hablando también, ¿cómo ves a los rivales que van a estar enfrentando el equipo de Paraguay? Nosotros, desde el día del sorteo que hablé, que es un grupo muy fuerte. Fuerte por tener tres equipos de mucha tradición. Japón es el único equipo juntamente con el Brasil que participó de todos los Mundiales. Solo hay dos equipos en el mundo, dos selecciones en el mundo que todos los Mundiales participaron, que es Japón y Brasil. Y está en un momento muy bueno, ahora en los Juegos Mundiales de Playa en Catar, en Doha. Jugaron súper bien, perderon la Rusia, que es una selección de mucha tradición. En alarguen en las cuartas de finales. Tenemos Suiza, que también es un equipo muy tradicional. Siempre está ahí entre los top 5, top 8, 5, 8 del mundo. Y... Todas las partes tienen muy cuidado y respeto al adversario para... quien sabe clasificar y clasificar en primeros del grupo que es importante en el decorrer del torneo. Usted que está en el día a día con los jugadores, me imagino, ¿no? ¿Le ve más motivado a los jugadores porque el Mundial lo va a ser aquí? Sí, sí. Muy motivados, ¿no? No podía ser diferente, no podía ser distinto. Es una cosa que... Nenhor de nuestros mejores sueños, ¿no? Poderíamos imaginar que... que en tan poco tiempo nosotros seríamos sede de Mundial FIFA de fútbol pláner. Es un trabajo muy... muy duro. Tenemos el apoyo de todo el cuerpo técnico, ¿no? Y... Es un cuerpo técnico que nos da todo el suporte, todo el apoyo, ¿no? Con un doctor, fisioterapeuta, psicólogo, toda la estructura fue montada para nosotros tener todo el apoyo y... y nos ayuda mucho, ¿no? Y... El día a día, como dije anteriormente, es un poco... es difícil por esta ansiedad que genera en los jugadores de... de no solamente jugar un Mundial de ser un Mundialista pero ser un Mundialista dentro de nuestra casa, ¿no? Como dije a él, atarren la oportunidad porque no sabemos cuando vamos tener otro Mundial dentro de nuestra casa. Entonces, ¿quién sabe ustedes pueden ser los únicos Mundialistas que jugar un Mundial dentro de nuestra casa? Y eso va a quedar para siempre en la historia, para sus hijos, para sus nietos. Es importantísimo esa responsabilidad y intentar sacar al máximo la presión que genera ser local de un Mundial. Me imagino, ¿no? Uno ve lo que es el Estadio de Paraguay como me lo había dicho antes de cámara, es el mejor del mundo. Sí, sin duda alguna es el único Estadio de Hormigón y un Estadio Fijo de Fútbol Plája. Hay Estadios mayores, más grandes, pero son Estadios temporarios que son hechos dentro de la competencia y cuando termina la competencia se saca. Y acá no, acá es un Estadio Fijo con una lumínica perfeita, usted no encuentra ningún error. Nosotros ya estamos entrenando, inclusive, en el horario de nuestras partidas, a las 9 de la noche, y para que los jugadores se acostumbren a todos los detalles como hablamos, de la arena, de la luz, de la lumínica, eso es muy importante para que nosotros cuando llegamos el día 21 no estemos sorpresos con nada, ya esperamos que vamos a encontrar ahí en todos los detalles del Estadio. Juga, nosotros tenemos el privilegio de tener de aquí con nosotros, no todos los días podemos hablar con usted y la pregunta es la siguiente, que nos hable un poquitito de su carrera, de usted, como inició. Primero, gracias por el privilegio nuestro, acá es muy importante ese apoyo de la prensa paraguaya y agradezco muchísimo por estar acá. Yo empecé con el Fútbol Playa en 2003, fui entrenar a la selección de Portugal y en Portugal 7 años había perdido el mundialito que era un torneo a nivel mundial, solo no podía ser llamada el mundial por la que ya existía un mundial en Brasil. Y 7 años en Portugal perdí y tuve el logro de, en mi primer año 2003, ganar Brasil en la final y salí campeón. Y ahí seguí con la carrera en 2004, fui ser entrenador de fútbol con un equipo de Brasil. En Brasil hay muchos campeonatos regionales antes del campeonato brasileño. Y salí campeón también con esa equipo de mayores, classifiquei a Copa de Brasil. Pero en 2006, como en fútbol, ganamos el campeonato de 2005 y en 2006 el presidente me dijo que no tenía plata para seguir con nuestro trabajo. Y quedé un poco traumatizado con el fútbol de 2011 y como era instructor FIFA envié una carta a FIFA pediendo para volver a fútbol y ahí fui treinar la selección de Bahrein que es un país muy chico, muy cerca de los Emirados Árabes. Y nosotros en 15 días de entrenamiento con un mes salimos campeón de Asia y ganamos a Japón que era cuarto lugar del mundo en el último Mundial de 2005. Y ahí no paré más después de Bahrein entrené en la selección de Rusia y pensé en la fútbol en Rusia en 2007 en Azerbaiján un país de la República Soviética también. En 2009 volví a Bahrein para entrenar las dos selecciones de fútbol y de fútbol en la fútbol ya que mi base toda fue hecho en fútbol yo jugué 14 años de fútbol también fútbol FIFA y en 2011 Bahrein empezó con las protestas contra el rey y ahí fue el momento de salir y yo tenía la invitación de entrenar la selección de Brasil y ahí entrenei la selección de Brasil por dos años y Ricardo Torres, de la divisional, tres años que nosotros estábamos ahí hablando, dos años, y resolvi aceptar la propuesta de la APF, no por la parte financiera, porque realmente no se compara con lo que recibí ahí, y sí por el proyecto, el proyecto de desarrollar el Fútbol Plája, y gracias a Dios, eso es la opción cierta, hace tres años, el Fútbol Plája desarrolló no solamente acá en Paraguay, como también en toda Sudamérica, como en Bol, apoyando juntamente la APF, hoy todas las equipas de Sudamérica tenemos muchos torneios, cursos de entrenadores, entonces, gracias a Dios, puedo hablar un poco, que tengo un granito de arena ahí en este desarrollo, en este proyecto que estamos teniendo en estos tres últimos años acá en Paraguay. Aprendiste todos los idiomas, en todo tiempo. Un poco, ¿no? Un poco, ¿no? El árabe ya daba, ya administraba un entrenamiento en árabe, el ruso hablaba mejor que el árabe, pero ya hace muchos años, 12 años, ya me recuerdo de pocas cosas, pero hablo bien el inglés. El español todavía estoy aprendiendo. ¿Alguna anécdota ya con el guaraní? Sí, 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 y algunas palabras ya, ya ha, kepé, de japor, algunas que nosotros usamos en el día a día ahí con los jugadores, pero en el mundial voy preparando una sorpresa y voy a hablar más en guaraní con los jugadores para que los otros equipos no entiendan y lo 110 plays out of to, de sorpresa. Está bien, está bien. Una buena estrategia hablar en guaraní porque ninguno de los otros te van a entender. Sí, así mismo. Y digo eso a los jugadores. Cuando ustedes hablan dentro de la cancha, siempre hablan en guaraní. Que para los jugadores muchas veces, por disputar muchos torneos en Sudamérica, todos hablan español. Y ellos tienen esa ventaja de estar comunicando en una llamada de jugada, en una preparación de una jugada. Hablar en guaraní es muy importante para ellos, para confundir al adversario. Muchísimas gracias, Guga, por tu tiempo, por venir. Gracias. Y Paraguay TV, en tu casa, puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias y invitar a toda la gente que día 21 necesitamos muchísimo de todos apoyando nuestra selección. Vamos a pelear hasta la última gota de sangre y dejar esa copa acá dentro de nuestra casa. ¿Las entradas son libres y gratuitas? Son libres y gratuitas. Solo hacer la inscripción en un sitio de la FIFA. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Con esto entonces vamos a seguir con más información en Paraguay TV. De momento, cierre de las informaciones deportivas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.